Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Debí partir Y a lo lejos Volteabas a ver Solamente te juraba Llegar tarde con él Y como un tonto hay que ver Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no sufrirme Lo que me ofrecías La batalla Aunque la de pendiente Porque yo regresaré Serás mía Serás mía para siempre Que no lo querías Si ya te olvidaste Si ya te olvidaste Que no lo querías Solo sé Solo sé Que te vas con él Porque no sufrirme Lo que me ofrecías Alza de la batalla La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre ¡Suscríbete! 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 Gracias.